Esta es la portada, una de las portadas del New York Post, tabloide de Nueva York, con este título que compara a Trump con Humpty Dumpty, personaje de la literatura infantil que se cayó, lo presentaban como un huevo, se partió y no lo pudieron arreglar. Algo parecido hizo Trump con el Partido Republicano, pero no es la única portada. Otra tiene que ver con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Es significativa, el título es The Future, o sea, el futuro. ¿Por qué es importante lo que haga un tabloide de Nueva York? Pues no solo el tabloide de Nueva York es de alta circulación, sino también es propiedad de Rupert Murdoch, un estadounidense de origen australiano, quien fue clave para el ascenso político de Donald Trump. Vamos a hablar sobre estas disputas que se dan entre quienes apoyaban a Donald Trump luego de los resultados. Nos acompaña el profesor Carlos Vargas Ramos, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Los saludo primero, profesor, participó en nuestro proyecto de Puerto Rico, Voto, Poder y Colonialismo. Gracias por estar en directo a USA. Hoy le quiero preguntar por lo que está ocurriendo allá en su ciudad, en Nueva York. Los medios de Rupert Murdoch, incluido el Wall Street Journal, están acabando con Donald Trump, lo califican de el gran perdedor. Ciertamente, Murdoch y su compañía News Corp están enfocándose en el futuro y no ven que Donald Trump esté siendo parte de ese futuro. Nuevamente, hace unos años atrás, cuando Donald Trump empezó a pensar en postularse como presidente de los Estados Unidos, realmente News Corp le dio una oportunidad, le dio una plataforma a Trump porque vio que al darle esa plataforma aumentaba una audiencia para News Corp, tanto a nivel de los periódicos como a nivel de Fox News, etc. Y definitivamente que, como están anticipando qué es lo que pueda pasar en un futuro, pues ya están viendo que quizás Trump sea parte del pasado, no del futuro. Se habla de esa capacidad de Donald Trump, dicen, es el hombre de teflón al que todo le resbala, nada lo afecta. ¿Esto le está afectando? Vemos ya la vicegobernadora de Virginia distanciándose y diciendo que ella no lo va a poder respaldar, una republicana de línea trumpista. Y están diciendo que es hora de que él entienda que ya sobra en el escenario. Definitivamente que ya no se está resquebrajando ese apoyo sólido o por lo menos tácito a lo que ha sido Donald Trump como candidato y líder del partido republicano. En estos momentos, pues ya que están siendo vocales, están siendo activamente críticos de lo que es el desempeño del ahora ex presidente, piensan que ya debe pasar de la escena. Claro, no creo que él lo haga libremente, aunque se ve que ya hay personas que lo están retando nuevamente Ron DeSantis implícitamente, así como otros candidatos que puedan surgir. Ron DeSantis como figura, acaba de ganar en la Florida, el mismo Trump en su cuenta, en su red social dijo, yo saqué un millón de votos más que él en 2020, no se les olvide. Pero, ¿tiene DeSantis el empuje necesario para enfrentar a Donald Trump en una primaria y para imponerse fuera de la Florida? Bueno, eso está por verse. Definitivamente que se ha proyectado como el gran hombre dentro del estado de la Florida, no tan solo por ganar él la gobernación del estado de la Florida por el margen que lo ha hecho, sino por haber conseguido un aumento sólido del partido republicano a nivel congresional desde el estado de la Florida. Eso realmente él fue quien lo orquestó, debido a la manera que se dibujaron los lindes de los distritos electorales que él llevó a cabo. Con lo que ha visto desde la presidencia de Donald Trump, las elecciones de 2020, ¿es vulnerable Donald Trump? ¿Podríamos estar viendo un punto de inflexión en la de su carrera política o el poder que aún maneja y el control que tiene sobre el partido lo puede ayudar a sobrellevar esta tormenta? No hay duda de que tiene un apoyo muy sólido en algunas de las bases del partido. Lo que yo pienso que está ocurriendo es que aquellas personas que nunca fueron simpatizantes de Trump, por lo menos activamente, o se mantuvieron al margen de su falta de simpatía por el expresidente, ahora lo están demostrando de una manera mayor. Puede que su base de apoyo dentro del partido se mantenga, esas bases electorales que otros líderes del partido le han temido, pero ahora, debido a que no ha podido traducir ese supuesto empuja que tenía el expresidente en estas elecciones, pues puedan ver que ha perdido un poquito de capital político, ha perdido un poco de peso político el expresidente. ¿Cómo interpreta usted los resultados de estas elecciones intermedias? ¿El hecho de que probablemente antes de siete o diez días no sepamos la composición final de Cámara y Senado, el que no se haya dado la tal ola roja de la que se hablaba, que vaticinaban las encuestas, que vaticinaban los medios, y que haya estas disputas dentro de los republicanos señalando responsables cuando el presidente Biden está celebrándoles en la cara? Bueno, empecemos diciendo que todavía no sabemos los resultados finales de la composición del Congreso de los Estados Unidos, ni del Senado, ni de la Cámara de Representantes. Aún pueden ganar el partido republicano el control de ambas cámaras, eso está por verse, aunque el hecho de que a estas alturas no se vea de una manera clara el que haya ganado alguna de las dos cámaras, implica que esa gran marejada roja que se anticipaba, pues no se ha dado. ¿Pudiera significar eso el hecho de que el historial, la tendencia histórica a que el partido de la minoría gane escaños en el Congreso como interpretación de la gestión del ocupante de la Casa Blanca? Habría que verlo, ¿no? Pero en estos momentos, sin duda alguna, el hecho de que no hayan tenido una victoria aplastante los republicanos, pues hace cuestionar cuál es la dirección del mensaje republicano a nivel nacional. Profesor Carlos Vargas Ramas del Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, muchas gracias por acompañarnos con el análisis de esta contienda que, como usted destaca, no se ha terminado, no sabemos cómo quedará. Anticipamos que los republicanos controlaran la Cámara, el Senado todavía en disputa, pero otro escenario político muy similar a 2020, ya están anunciando figuras del trompismo. Demandas y más demandas, veremos en qué termina. Muchas gracias, profesor, por estar en directo, USA. Muchas gracias.